Otro día, otro palo, con puros hermanos, Gera. Ey, yo se enamoran los cantes, somos Castilla y Elevante. Alcarte, debajo del oriente, poromos Castilla y Sociales. Vamos, fisiones, en breve los aviones. Viajando pa' los Nueva Yorkes, cumpliendo el sueño que era de menores. Por la Yusepicheta piso, caras todas las tenis que yo piso. Voy pa' la cima porque yo lo quiso, con mi letra la piel es erizo. Por la Yusepicheta piso, caras todas las tenis que yo piso. Voy pa' la cima porque yo lo quiso, con mi letra la piel es erizo. Cuidado que la calle está en fuego, estamos en la pista en breve yo despego. Pa' la cima piano, piano, certero, con puros hermanos, puros compañeros. Yusepichu y Luis Butón, nave del año corte botón. Adobe en el maquinón, ya en la caleta el cuarentón. Mientras más subo me envidian estos gusanos. No prueben suerte que andamos corte siciliano, metiendo manos temprano. Pa' tener vida buena y tener bien a mamá, eso es lo que soñamos. Y frontear que en la Uchi compramos, en Uchi Niao. Usted es Fushi, la ropa que tenemos es exclusive. Usted anda lento por el Tuzzi, lo menor es la bola con Uzi. Que adentro hasta tapa la pata las balas. Cero shivato, se le pego la cara. Ayala no te compara, yo ando exclusivo con prenda cara. Entro pa' la disco todo el día y la renojo. Ando con los vivos, no camino con los bobos. Somos menores, pero en la movie yo me rojo. Trae tus amigas que les pagamos de todo. Y prende más si uno bate. Pa' que los giles rescaten. El a mi dinero mate. En el oriente la casé. Y yo se enamoran los gantes. Somos fiestes y elegantes. En el merced, debajo del oriente, formos canquís sociales. Copta pisado, mando tranquilo. Solamente 0 en doble cara. Quieren cortar carrera, pero al frente mío no se paran. Lo pasé por el lado, pa' la usa. El pasa que lo confré. Pero por la mía no le pedí a nadie. Yo solito me lo gotié. En breve tomo las nodas en verde por despegar. En la Gucci comprar lo exclusivo del mall. Me lo voy a llevar. A mi mami de un palacio frente al mar. Con la UCM y que está piso. Con mi letra la piel erizo. Voy pa' la cima porque yo lo piso. Con mi letra la piel erizo. Con la UCM y que está piso. Con la UCM y que está piso. Voy pa' la cima porque yo lo piso. Con mi letra la piel erizo. Tenemos peine transparente. Pa' que vea las balas de la Clos. Toda la Jordan retro. Y ropa de marca exclusiva. Que no tiene tienda en el mall. Camino con puro activo en la materia. Yo no doblo ni plancho el pantalón. Y aunque me vea y me hagan millonario. Y yo no voy a olvidar que soy de población. El Palabreo. Antes no teníamos nada. Y ahora ni contamos lo que gastamos. La gana y la pistola tienen votos. Porque las dos son del año. La ropa importa de Europa. De Italia, de Milano. Ahora visto de primera clase. Y en primera clase viajamos. La nave del año. Por lo que se fueron prendo un caño. Con un par de putas dándome un baño. Y en el maquinón. Fumándome un blon. Oh, oh, oh. Tengo un cuarentón. Por si ya hacen daño. Dinero por ley, lujo, verita y lloro. Por ley, a le gusta el jere. Clenco de poner playas a la que hay to' mis menores. La jugaba por la mamá. Yo igual tengo mis metales. Todo mi compa es lo que hay. Si los tuyos muenquilos, los míos muenquiales. He visto a Giles decirme, hermano mío, yo a ti te amo. Dieron la palna y yo le di la mano. Oh, 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 oh. Gracias a Dios por to' lo que rezamos. Con Yusef y combinamos. Y con música lo aplastamos. Giro, eh, da. Aquí to' tamo a viajere. Veme, Mercedes. Verme más le fascina. Pero verme ayer le vele. Puro antisociales. De hoteles, no te. Hola, Yusef. Son los di. Pegao en las redes. Tratando en la motora. Fumándome un blon de mora. Yo voy lento, pero preciso, porque lo bueno siempre demora. Con la Yusef y te está piso. Te hará to' la tenis que yo piso. Voy pa' la cima porque yo lo quiso. Con mi letra la piel erizo. Con la Yusef y te está piso. Nos colaboramos con el chizo. Parrilla con lo preciso. Por la locura está lo paralizo. La plata se gasta en el mercado de Italia. La exclusiva, Roberto Cavalli. La exclusiva, la prenda, exclusiva de mi vida. Don Chile, estoy aquí en Miami. En medio de las tatuas de la libertad. No hablen de código y lealtad. El teclón me tira la bendición. Que me cuide de todas las chalas, culián. Vos sois un amarillo, una malaya. Anda y para pura pantalla. Importante te pille porque va a quitarte la cadena y la medalla. Para el problema tenemos pistolas. Hay palas y me tienes mala. Te arrepientes cuando tú te mueres. Pero en vida no te la daban. Venimos del pantano con la baby en la mano. Con dos cargadores largos por si se cruzan todos los gusanos. Salimos con la R-Pour en la emisión que me cuida el señor. Esos giles quieren aparenta pero los que no son. Nunca me he metido malo yendo de temprano. Ahora he visto de marketing y me envían, yo lo sé. Tus villones ni obviosas son de oro italiano. Adolos al tolopo, yo no soy como está usted. De Italia son mis zanotti, del persa son tus weas. No roque con par de prendas y después se arranco la chistola. Y sé que ni uno se la roba como se la roba. Este va a mí, no, con un corte fino. Luis, vi la chacate y la tenimos chino. Porque me tienen envidia, a mí me tiran las malas. Quedan R cuando ríenme y me ven. Vamos todos pa' la cima en un viaje sin escala. Cortito más y en mi puro hermano no tengo fiel. Y le sacan cara, rafagazo pa' tu cara. To' te lo mamás de fetis, pon la palda, te difama. Si sacamos la cuarenta, te descargamos la pala. Llegamos a loco a los pechos, taronamos el panorama. En los pies, el wifi, Versace, turbillo en una roleta. Tapada, ese botueta, no hay meterme en la ola. Malaya, culia, que por fin turiste, carona, todo seco. Añado para lo mío. Ey, ey, este es Jairovera. Dímelo, Chico Alfa, Chico Alfa, ma. Que van, Tony, el Paladeo. Ey, ey, que era el Glein, el rey. Dímelo, Lulo. Que siempre andamos con Abraham Wayne. Ven, y era amigo. Niboy. Flanko Music. Gringuito Rekord. Esquíguen la casa. Dímelo, Ludo. Tantadora, Cerro Naya, Budahuel. Pura mosca. El golpe de las cones. Gringuito Rekord. Con las conexiones, tipo Luivan. Mateo, un débito. Un débito. Un débito. Matiro, es mi hermano. El payaso de oro, como todas mis cadenas. Yo si tú eres. 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 Gracias.